EW, EW, antes de arrancar, aviso, estoy streamando todos los días, estoy streamando todos los días en Twitch si quieren pasarse y también estoy streamando todos los días hasta las 6 de la mañana así que bueno gente, si quieren pasar los streams, el primer link de la descripción dejo mi Twitch que onda amigos, que onda gente, bueno hoy voy a reaccionar a un concepto de la no utilición de stando dog de navidad como le dicen, el título es un concepto, es tipo un fanart que hace la comunidad de stando así que bueno, esto no sé si va a salir, puede ser que salga algo similar así que bueno, esto es un concepto solo, no esperen que después salga esto así que bueno, aviso gente, para después nadie se enoje así que bueno gente, vamos a arrancar a ver ok, para, para ya arrancamos, está la Sheetbox 2022 a mí esto sería algo de que salga para lo que no sea en mi tirano, hace tiempo en navidad regalaban un regalo que era algo como este, se llamaba Sheetbox que ahora está en el mercado y está carísima es algo muy exclusivo el juego y bueno, eso no sé, te lo ganan antes de navidad, gracias y como 3, 4 años ya es una banda y ahora se volvió muy exclusivo, pero hay gente que la guardó y después la vendieron en el mercado y ganó banda de oro, literal, está carísimo ahora en el mercado este era bueno que nos realen algo, no sé, tipo una Sheetbox 2022 sería goda, amigo nunca nos regala nada, boludo, rata de mierda, estando uh, para, para, ¿qué pasó? a ver ok, acá había un nuevo una nueva pantalla de inicio se ve tipo una ruleta pero en navidad, amigo, sería goda la verdad ese evento de la ruleta que hicieron por Halloween, amigo, era algo muy esa ruleta de Halloween, amigo, la verdad que no tenía sentido a ver también se ve tipo un trofeo que no sé lo que es ah, esto son tipo unas recompensas recompensas de qué ok, y aparte se da la misión en el pase la verdad no entiendo que sea, son tipo unas recompensas, amigo serán tipo unas misiones, no sé, amigo ok, ahí está la Sheetbox amigo, sería goda, listo esa skin la verdad no me convence mucho miedo que se cae, ahí está ok, va a tirar opa y justamente le toca al AK está acá, la verdad está goda a mí está acá está goda es tipo como un AK que ya hay nestando pero de diferente color y esta AK también me acuerdo, los hackers tiraban esta AK, no me acuerdo, boludo tipo hay cheats que tiran esta AK al hidral ahora que puedo pensar, boludo sí, la verdad que esta AK es fachera, amigo pero bueno que también Estado se inspira de algún concepto, ¿no? porque hay conceptos que son literalmente está mejor que hay skins de estando, boludo, literal que hace la comunidad pero bueno que estando se inspire de alguna y meta en el juego, ¿no? creo que sería goda ok, esto no sé qué es ¿qué está mostrando ahí? uh, mirá esa pantalla de inicio, amigo ok, ahora va a entrar una partida, creo va a jugar eh, amigo, ¿qué es eso? uh, tipo de nuevo ajuste uh, está goda uh, eso me re sirra mira, tipo de nuevo ajuste el HUD también creo que se puede cambiar de diferente no entiendo mucho porque está todo un ruso encima esto está igual no, está cambiado esto no, es muy, muy diferente ¿cómo estaría bueno eso que meta? tipo de nuevos ajustes ok, va a entrar la partida opa el mapa villaje creo que está mentalizado en navidad, ¿no? sí, obviamente a ver, a ver cómo está, boludo uh, el acá está goda, boludo mirá cómo se saca, boludo amigos, se ve re bien como es un concepto y como que está muy bien hecho, boludo mirá cómo se ve, amigo se ve goda no, amigo, no mirá, mirá se hielo en las paredes, amigo no tiene sentido no, no, amigo está muy bien hecho uh, el arbolito ese es goda, amigo la verdad me encanta, amigo ew, ew estaría bueno que den un regalo, time ahora para navidad, boludo que nunca regalan nada, boludo estaría, sería goda uff no, la verdad está muy bien hecho esto, amigo tipo, ojalá que metan algo así no tendría sentido ¿qué dice ahí? happy new year no sé cómo se pronuncia, boludo pero bueno, año nuevo sería ¿eh? ¿se mueve ese bicho, boludo? ah, tipo te da el dulce uh, eso sería eso está godo, boludo ahí está el trineo sí, está muy piola, boludo está muy picado ok, ahí sigue, sí opa ninguna de ahí poison ¿qué va a hacer con eso? ¡eh! no tiene nada que saca, boludo está todo en rusa qué paja, boludo ok, ahí termina uy, la verdad estuvo goda, amigo amigo, no tuvo sentido espero que les haya gustado como dije, son un concepto tipo, esto no es que va a salir estando pues sé que sale algo parecido dejaré en el link de la descripción del canal de este pibe no sé dejar su like compartir que se me ayudó un montón últimamente me están re bancando una banda y me la re sube, boludo, en serio así que bueno, gente hasta la próxima te la ¡Suscríbete!